muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar un vídeo de cómo poner en tu playlist un vídeo que ya has subido a tu canal a veces tenemos vídeos y no están subida en una categoría específica y por esa razón están un poco distorsionado están regado vamos a hacer esto en la aplicación youtube estudio sin necesidad de tener una computadora vamos para allá buscamos nuestra aplicación de youtube estudio luego que estamos en nuestra aplicación youtube estudio le podemos dar a vídeos para ver todos nuestros vídeos así es como suben pero no es así como estarán organizados entonces si quiero renombrar o poner en una categoría diferente a este vídeo que está en estreno donde dice añadir a una playlist hacemos clic y como sabemos que este vídeo o como yo sé que este es un vídeo de sin copyright pero es del año 2021 entonces le voy a dar a safe luego que le dé a safe ya eso está en esa lista vamos a darle a otro vídeo posiblemente este ya tenga su su playlist añadida la mayoría de mis vídeos lo tiene entonces es así le damos a la otra categoría podemos seleccionar varias categorías en un mismo vídeo pero lo correcto es seleccionar una específica que sea este vídeo eso era todo lo que quería mostrarle muchísimas gracias